En esta sección de hoy, les decía, nos acompaña un buen amigo de este programa, ya estuvo con nosotros y ha estado con nosotros en más de una ocasión, también en los programas en directo que hemos realizado, especiales, por ejemplo, con motivo del último vinoble y en esta sección de cata, pero como siempre decimos, gracias a Dios tenemos excelentes vinos, muchísimas marcas y eso nos permite repetir bodegas en más de una y dos ocasiones y por mí las que hagan falta, porque todo sea para su disfrute y sobre todo para que aprendan con nosotros, como aprendo yo cada miércoles, de lo que nos cuentan estos expertos. Es el caso de Iván Llanza, responsable de comunicación de Bodegas Oborne, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias porque es un placer poder volver aquí a esta casa y especialmente a este programa que tanto bueno hace por el vino de Jerez. Muchísimas gracias de corazón. Hoy, cuando te has acercado hasta esta mesa con este vino, bueno, no sé, un vino que habla de Jerez, un vino que habla de su historia, un vino que es histórico en el marco y que forma parte de esa excelente, yo diría casi interminable colección de vinos Bors y Bosque que posee Bodegas Oborne. Nos referimos al palo cortado Capuchino, ahí es nada. Pues sí, somos afortunados en el puerto de Santa María y en Bodegas Oborne por tener esa colección tan amplia de vinos viejos del marco de Jerez, originales algunos de Oborne y otras de las adquisiciones que ha ido haciendo Oborne con el paso del tiempo, como es este caso concreto de Capuchino. Esta solera tiene 225 años de historia, data del año 1790. Yo creo que puede ser la solera en activo más antigua del marco de Jerez, probablemente. Cuando decimos eso, Iván, para los telespectadores, lo saben, ¿no? Si eso ha sido de este programa, pero cuando decimos una solera que data de ese tiempo, es que empezó en aquel año como tal, ¿no? Exactamente. Se crea en el año 1790 para conmemorar la llegada de la Orden Capuchina a Jerez, que es en 1666 y, bueno, pues en el año 1790 se crea esta solera, se crea esta solera con uvas procedentes de pago de macharnudo, es 100% uva palomino fino y, bueno, realmente es una solera muy especial y es uno de esos palos cortados misteriosos que ahora tan de moda están y, bueno, he querido y he pensado que sería una buena oportunidad para venir aquí y desgranarlo poquito a poco. Además, los modos capuchinos, además de otras muchas cosas y de su amor por el caballo, ¿no?, cartujano y demás, bueno, al que le da nombre, precisamente, bueno, también estaba esta de hacer vino, ¿no? Hombre, piensa que muchos de los productos que hoy día llegan hasta nuestro tiempo, su origen procede o de órdenes religiosas o de algún otro tipo, como es el caso, bueno, del vino, de la cerveza, de la producción de algunos productos de alimentación, porque realmente ellos le daban tiempo al tiempo y tiempo a las cosas que hace falta darle tiempo, no tenían prisa. Y, bueno, pues realmente cuidando y mimándolo de la misma manera, pues nosotros venimos haciéndolo en nuestra bodega de Mora, en el puerto de Santa María y, bueno, pues esta es una solera, en concreto es una solera con cinco escalas, con cinco criaderas, son 25 botas las que tenemos actualmente, estamos comercializando en el entorno de 400 litros al año, en formato de botella, como podéis ver, de medio litro. 400 litros no llega a lo que sería una bota. Claro, realmente la producción es muy limitada, es muy pequeñita e incluso está repartida por los diferentes mercados, en el mercado nacional, en el mercado español, tenemos la disponibilidad de 200 botellas de este producto. 200 botellas. 200 botellas de este producto y luego, bueno, pues el mercado norteamericano también es importante, el mercado asiático, el mercado europeo, pero, bueno, la producción es muy limitada y también en eso, pues se basa, pues también un poquito, pues la... esa escasez, ¿no?, pues también hace que sea un producto incluso más demandado y más preciado de lo que ya viene siendo por sus características organolépticas, ¿no? Imagino que en tiendas especializadas se puede adquirir, ¿no?, la poca... Sí, realmente esto lo vamos a encontrar en tiendas especializadas, en establecimientos gourmet y en restaurantes de alta gama con una carta de vino generosa en cuanto a vinos de Jerez y, bueno, pues realmente el que tenga la oportunidad de disfrutarlo, que no pierda esa oportunidad de beberse la historia a sorbos, ¿no? 20 grados de este... 20 grados, exactamente. ...palo cortado que con el tiempo los irá cogiendo solitos. Bueno, este, claro, exactamente, este es un vino que tiene una crianza oxidativa, en su origen el vino, pues va perdiendo en bota su contenido acuoso, pero como se va rociando de nuevo con nuevo vino, pues se va concentrando el alcohol hasta llegar a esos 20 grados de volumen. Es un vino que tiene 30 años de envejecimiento medio, se cataloga como Bors, y, bueno, realmente es, en mi opinión, bueno, pues es uno de los grandes tesoros del marco de Jerez, es un vino seco, eminentemente muy seco, y, bueno, pues como estamos viendo ya en el color a la vista, es un vino con un color ambarino precioso, también vemos unas notas caobas en el corazón. A mí me sorprende y me llama mucho la atención la luminosidad que tiene interior el vino, eso también nos está dando una información muy positiva, porque nos está diciendo que el vino, aun siendo de una solera muy antigua, es un vino que sigue estando joven en cuanto a sus características de sabor y de color. También vemos que tiene una capa media, y realmente pues el color es un color muy, muy bonito, un color muy elegante. Además siempre decimos, siempre ese ribetito matices verdosos, que identifican la vejez del vino. Por cierto, la etiqueta muy identificativa siempre de lo que ha sido cappuccino, es decir, digo porque lo que es la propia letra. Ese legajo, la letra antigua, la etiqueta pues recuerda aquellos pliegos, aquellos legajos antiguos donde se guardaban la composición de las soleras del vino, y realmente pues sí, es un producto que no solo debe ser un gran vino, sino que también todo lo que va alrededor debe estar en sintonía. En este caso, pues la botella, el cierre y la bodega. La bodega es realmente un lugar de culto. Yo digo que para los amantes de la pintura, el Prado, pero para los amantes del vino de Jerez, es la bodega de Mora en el puerto de Santa María, donde tenemos 26 soleras de vinos viejos, donde podemos encontrar soleras de 1790, 1792, 1812, 1805, 1903. ¡Qué barbaridad! Una locura. ¿Es un libro de historia? Es la historia sorbos. Realmente en Vinoble hicimos una cata, seleccionamos 6 vinos viejos, hicimos la cata de los mil años, porque si sumábamos todos los años de envejecimiento de los vinos que catábamos, pues sumaban mil años, y vinculábamos los años de fundación de la solera con qué había sucedido ese año en la historia. En la historia, precioso. Y la verdad es que fue muy bien recibida y la verdad lo disfrutamos, yo también, fue el primero. Pues fíjense ustedes, ¿no? Esa solera es de 1812, que fecha también más... Sí, más bonita, ¿no? Más bonita y más emblemática. Si preguntamos a nuestros mayores por este vino, el signo y los gestos de admiración y de reverencia serían absolutos. Sí. Con esto quiero decir que es un vino muy jerezano, o sea, muy jerezano, muy del marco, pero de siempre, ¿no? Ha sido un referente indiscutible. Realmente este es un vino con una tradición y realmente se ha respetado siempre, aun cuando ha ido pasando de manos la propiedad de la solera, se ha ido respetando y se ha cuidado mucho que el producto no sufriera en todos esos trasiegos, en esos traslados de bodega a bodega, y por fortuna, pues podemos disfrutar a día de hoy, pues como digo, pues un vino en perfecto estado de revista, que no es necesario afinar en botella, está listo para su consumo, y bueno, pues que en el color vemos esa todavía luminosidad, vemos esos reflejos caoba, pues esos también algunos al tono un poquito ambarinos, pero en la nariz es un vino de pañuelo, ¿no? Es un vino en la nariz, pues... Qué tremendamente elegante, a mí me ha encantado porque tiene una entrada en nariz, antes también ya lo estábamos... Es un vino que en nariz es amplio, tiene muchos aromas, y luego también en nariz es untuoso, a mí me recuerda ligeramente, tiene algunas notas de orejones, tiene también algunas notas un poquito acera, que recuerda acera, por supuesto tiene esas maderas viejas, o incluso podríamos hablar... Sí, pero de una madera muy especial, una madera muy especial. Luego también vamos a ver... No es esa entrada en madera que vos dices, no, 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 está fantástica, pero... Es muy sutil, es muy suave, es muy elegante, y luego vamos a notar también, o yo encuentro algunas notas un poco a frutos secos, yo diría un poco más como a notas de cacahuete, también recuerda, curiosamente, y siendo un vino 100% uva para los vinos, recuerda también algunas notas de uva pasa, tiene un poquito de uva pasa, algunas notas minerales. Y es posible ya en un vino de esta vejez, que hablamos de un palo cortado, que tiene que tener, casi por concepto, que hablamos de un vino mágico, cierto recuerdo biológico, es posible tenerlo... Claro, a mí ese recuerdo biológico me lo traslada en esas notas un poco, tiene unas notas finas de... Yo creo que es difícil, es difícil para mí... Muy al final de la... Muy al final, es difícil expresar para mí lo que soy capaz de oler, porque bueno, realmente esto es más trabajo de enólogos, pero... No, y además lo decía, siempre lo ha dicho, César Saldaña fue algo que me gustó, que era una de las cosas más difíciles, que era ponerle, o darle explicación a las sensaciones que... Pues nariz, en boca... Yo le encuentro eso, pues unas notas un poquito que me recuerdan a orejones, en nariz, pues tiene también unas notas ligeramente minerales, ve un poquito de notas a cera, pero al mismo tiempo incluso algo de frutos secos, que recuerda un poquito, pues ese cacahuete, unas notas un poquito de uva pasa... Bueno, realmente es un vino complejo, pues claro, 225 años envejeciendo, pues es lo que te da, que tiene una amplitud muy potente. Y luego en boca... Vamos a llevarlo a la boca, a ver qué tal. La historia a sorbo, señoras, señores. Esto... Los médicos deberían recomendar una copa cada ocho horas de esto para mantenerse al menos con la misma salud que la solera. Y en boca es complejo. Vamos a notar pues un poquito... un poquito de aromas... ¿Cómo llena? De todos modos tiene ese... Es amplio, es muy amplio en boca también. En boca tiene ese puntito de identificar, que podría identificarnos con su origen, con su parte... Hombre, yo lo que encuentro fundamentalmente es... predomina en boca, que es seco, es un vino muy seco, pero al mismo tiempo es un vino delicado, carnoso, es un vino muy untuoso también. Amplio, llena muchísimo. Amplio, llena, con mucho cuerpo. Deja ese... Es un perfecto... Tendría un perfecto maridaje con productos derivados del cerdo ibérico, pues por ejemplo, con una caña de lomo, con algo de embutido, podría ser también con algún queso curado. Es un vino que nos va a permitir, bueno, pues algún producto intenso de sabor maridarlo, para no perder ni el aroma del vino, ni el sabor del producto con lo que lo estamos marinando. El retrobusto retronasal es intenso, es largo. Sí, es punzante, es largo. Tiene algunas notas, incluso diría, pues recuerda un poco la regaliz, tiene algunos toques un poquito... Esto realmente es una joya. Es muy difícil. Una joya y una obra maestra. Es una obra maestra, claro. Es muy difícil poder llegar a decir todos los matices que contiene este vino. Sí creo que ahora es el momento de apostar por estos vinos, que realmente lo que apuestan es por la calidad. Se trabaja con mucho mimo, con mucho cuidado. Estos son los vinos que nos están dando una proyección internacional a día de hoy. Los vinos viejos, porque realmente los medios de comunicación a nivel internacional, pues les llama mucho la atención estas pequeñas producciones, estos productos realmente... Es como el mascarón de proa, ¿no? Exactamente. Es la punta de lanza de un sector amplio y yo creo que aquí en el marco también debemos seguir apostando por ellos, por menús de maridaje con estos vinos, por hacer catas técnicas o catas para aficionados con estos vinos, porque realmente son esas pequeñas joyas que forman parte del tesoro o de la corona del marco de Jerez. Bueno, Iván, ¿y los próximos que tenéis en la bodega, citas que podáis llevar estos vinos? Porque esto es uno parar. Pues sí, la verdad es que tenemos... Creo que de manera cercana se tienen ya nuevas cosas, ¿no? Sí, próximamente, bueno, nosotros estamos continuamente no solo en la denominación de origen Jerez, sino en otras denominaciones, trabajando activamente para dar a conocer la cultura enológica. La próxima semana en La Rioja, en nuestra bodega de La Rioja, en Montecillo, abrimos nuestra oferta enoturística. Luego también aquí estamos trabajando para tener, bueno, pues un centro de interpretación del brandy. Para nosotros el brandy es muy importante y es importante que el consumidor sepa también la cultura y la tradición y la exportación de brandy que se realiza tan importante. Entonces hemos dedicado un casco de bodega para poder hablar sobre este tema. Estamos trabajando también en hacer un museo del Toro de Osborne, que a principios de verano pues verá la luz. Y bueno, pues realmente estas son algunas actividades que vamos a tener permanentemente, pero luego continuamente estamos realizando catas, estamos saliendo a hacer catas afuera, recibiendo visitantes. La semana pasada tuvimos suizos, a finales de esta semana tenemos chinos, bueno, pues prácticamente como todas las bodegas del Marco de Jerez, que somos pequeñas embajadas del vino de Jerez y que continuamente pues recibimos visitantes y la verdad que estamos muy contentos con los resultados y luego yo creo que esto es positivo para todos porque genera riqueza en la zona, no solo en las bodegas, en los restaurantes, en los hoteles, en los transportes, con lo cual yo creo que hoy por hoy el turismo, que es la primera industria de España, pues nosotros Jerez tiene mucho que decir, el Marco de Jerez tiene mucho que decir y tenemos todos que trabajar y poner nuestro granito de arena abriendo la puerta de nuestras casas. Sin duda alguna, yo sé de los que creen, ya llegará el refrendo o que se igualen las creencias o expectativas después con lo que supone el vino en materia económica, pues yo estoy convencido que estamos, si no iniciando o empezando a vivir una nueva época dorada del vino de Jerez, por lo menos poco a poco se posiciona donde debía estar o en ese sitio que se pudo perder hace dos, tres décadas o las que hagan falta, no sé, pero hace ya unos años y como digo, creo que se está recuperando el sitio, entre otras cosas, porque es un vino de calidad, es un vino admirado, es un vino que por historia y por calidad y por categoría es de los históricos y de los más importantes del mundo y por tanto debe estar ahí y no hacemos causa patria, es que es así. Hombre, también piensa que, claro, tenemos 2.800 años de historia, la historia da muchas vueltas, todo es cíclico. Continuada, como decía Luis Pérez, continuada, sin romper, sin ningún tipo de, porque ha habido cultura en el mundo del vino más antigua, pero ha habido un momento en que su historia ahí ha quedado y ya se perdió, Jerez no, Jerez lleva... Yo creo que es cíclico, es cierto que hay momentos que son modas, pero las modas pasan, sin embargo la calidad permanece y persiste y yo creo que esa es realmente la baza en la que nosotros debemos creer y apostar por ella, apostar por la calidad porque será la manera de poder seguir durante muchos más años elaborando estos vinos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Abogamos por ello, Iván, muchísimas gracias. Salud, muchas gracias. Con este excelente paro cortado de capuchinos, señoras y señores, nos marchamos a publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!